Llegó en japonés, Toyota Corolla Bonito como Cholón, jala como un campeón La fron delante, no entiende su ciclón Toyota Corolla Le mento morro de la cargurazón Cuatro ciclistos, mil seiscientos Toyota Corolla Porque casi un ciclón, quizá de su dirección Es grande en economía Pero camina millón Toyota Corolla El mejor carro del mundo entero Ha llegado a Venezuela La mejor tecnología ahora de la maestra Llegó en japonés, Toyota Corolla Toyota Corolla, el milagro japonés Toyota Corolla